¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos hoy? Bienvenidos al canal, bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo. El video de hoy es un video muy importante para todos, en mi opinión. Vamos a sacar este apartado o este tipo de videos en diferentes partes. Parte 1, parte 2, parte 3, posiblemente parte 4. Ahora hablamos de cada parte. Solo una cosa que decir, estamos actualmente en directo. Aquí vais a ver por aquí cómo la gente está hablando. Si no estás aquí en mi directo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás por aquí? Pero bueno, igualmente, solo para, si lo quieres saber, Fubarraba Senpai en Twitch, te puedes venir porque después de hacer estos videos, cuando los hago, suelo estar aquí haciendo un pregunta y respuesta. Acabamos el video, si alguien tiene alguna duda, la suelo responder. Puedes hacerlo también por YouTube, también, pero aquí en directo es mejor, hermano. Vente para acá, hombre, vente para acá. Pero bueno, el video de hoy va a ser video sobre los TOTS. Una cosa que decir desde ya, ¿vale? No sé cuándo salen los TOTS. Podemos hacer una predicción, pero no tenemos ni idea. Pero ya viene siendo momento de hablar sobre esto, porque el mercado suele moverse de alguna forma cuando llegan los TOTS. Así que, diciendo esto, en este video, vamos a hablar de qué son los TOTS, qué pasa con el mercado cuando llegan los TOTS y cuándo vender equipo. Porque, como he dicho antes, cuando llegan los TOTS, el mercado baja. Ahora explicaré todo el porqué sobre esto y después pasan otras cosas. Pero eso lo dejaremos para los siguientes videos, que serán video número 2, cuándo comprar cartas e inversiones. Y video número 3, cómo tradear con los TOTS o cómo tradear durante los TOTS. Así que, si queréis, la segunda parte, cuando este video llegue a 400 likes. ¿Vale? No quiero 350, no. 400 likes. Saco la segunda parte. ¿Que llegamos a 400 likes al segundo día? Tendré el video en el segundo día. ¿Vale? ¿Que llegamos en una semana? Pues habrá que esperar una semana. Todo depende de ustedes. Ahora sí que sí. Vámonos ya de una. ¿Qué son los TOTS? Porque puede ser una pregunta que tiene mucha gente. Senpai, no sé qué son los TOTS porque llevo poco tiempo jugando a FIFA y nunca he estado. ¿Vale? Vámonos a los monedos rápidamente. Y los TOTS son las cartas de la temporada. ¿Vale? Las mejores cartas de cada liga salen posiblemente a finales de abril o a principios de mayo. Y vamos a tener cada semana una liga diferente. Y básicamente son como los TOTS. Si no sabes qué son los TOTS, básicamente, si pones aquí baja squads, son igual de buenas que los TOTS. Y vamos a tener cartas de media 93, media 94, media 95 y medias muy hartas. Son como estas. Son, por ejemplo, si sale Lewandowski TOTS que tiene que salir, saldrán de media 98 también. Eso hace que este Lewandowski te baje de precio porque serían dos Lewandowski iguales en el mercado. Y también salen de otras ligas diferentes que también afecta mucho al mercado. So, como he dicho antes, no sé cuándo va a salir, pero podemos hacernos una idea de cuándo. Si chequeamos el año pasado, ¿vale? Vamos a chequear porque me gusta mucho chequear otros años. Creo que es muy importante hacer estas cosas. Si chequeamos el año pasado, los TOTS salieron el día 23 de abril. Estamos actualmente a 4 de abril. Y este año yo creo que están empezando a pushear el contenido porque el año pasado teníamos la suerte de que teníamos la Eurocopa y aparte teníamos la Copa América, entonces podían meter mucho contenido en verano, pero creo que este año no tienen tanta cosa. Puede que intenten adelantar un poco el FIFA 23 o eso es lo que se rumorea. Aparte, te das cuenta porque el año pasado los Food Birthday salieron básicamente el día 2 de abril. Este año lo hemos tenido a principio de marzo. Ahí te das cuenta que la curva este año va mucho, mucho, mucho más rápido que otros años diferentes. Así que yo personalmente pienso que posiblemente veamos los TOTS. Estamos a día 4. El día 29 que quedaría en viernes o puede que, aunque no creo que pase, el día 22, ¿vale? Como muy tempranamente el día 22, pero yo personalmente pienso que el día 29 tendremos los TOTS de la comunidad. Ahora, Senpai, ¿por qué dices que hay que vender las cartas del equipo? No quiero vender mis cartas. ¿Por qué tengo yo que hacerlo? Bueno, si quieres no puedes venderlas. Si tú quieres venderlas, vendelas. Si no, no las vendas, pero el mercado tiende a bajar cuando llegan los TOTS, ya que como he dicho salen cartas muy buenas y cartas muy baratas. Por ejemplo, la gente ya sabe que van a salir los TOTS de la comunidad y si checamos los TOTS de la comunidad, que son los primeros que salen, son cartas que son muy baratas. Por ejemplo, este Bailey, una carta de 90 de media con 99 de ritmo y 90 de tiro. Una carta que actualmente en este FIFA sería una carta muy buena. ¿Cuánto costaba el día, los primeros días? 190K, ¿vale? Entonces, ¿este Bailey qué hizo? Este Bailey posiblemente hizo que otras cartas te bajasen de precio en esa posición, ¿vale? Después te rebotan, sí, pero más que nada la gente ya sabe que una carta como Bailey va a salir, entonces la gente empieza a paniquear. Vamos a chequear el mercado del año pasado, como por ejemplo, cartas FUT Verdes, que eran las cartas posiblemente más chetadas antes de los TOTS, cartas que mucha gente usaba. Vamos a chequear a ATAL, por ejemplo, para que veáis una gráfica y vais a ver un punto muy importante aquí que quiero hablar sobre esto. Como he dicho, salieron el día 23, 24 y el día 19, esta carta baja hasta 500K, 487. Senpai, pero acabas de decir que los TOTS te bajan de precio, que digas, las cartas te bajan de precio cuando salen los TOTS, ¿por qué es antes? Explico el por qué, ¿vale? Para que veáis que el día 10 se encontraba en 770 y de 770 baja hasta 487. Esta bajada, ¿vale? Y pasa todos los años, es porque la gente empieza a paniquear. Anteriormente, en otros FIFA, el mercado te bajaba cuando llegaban los TOTS, pero la gente se empieza a anticipar y anticipar y anticipar más y más, poquito a poco, para que cuando lleguen los TOTS, las cartas no le bajen de precio. Entonces, la gente empieza a paniquear antes y posiblemente este día de aquí, que fue el 16, que creo 100%, porque si chequeamos aquí, ¿vale? TOTS de la comunidad. Si chequeamos aquí, en una de estas, que creo que lo he visto, quiero checar rápidamente, aquí lo tengo, mira. Si chequeamos aquí, el día 16 de abril fue el día, o fue un poco antes, pero entre el 14 y el 15 fueron los días en el que ya se estaban hablando sobre los TOTS de la comunidad. Entonces, si chequeamos esos días, si te das cuenta, son los días en el que el mercado empieza a bajar. Día 15, día 16, 17, 18 y 19. Entonces, se anuncian los TOTS y la gente empieza a paniquear, porque aparte puedes ver quién está más o menos en la votación, te puede hacer una idea de quién puede entrar. Y la gente dice, bueno, yo tengo a este a tal, es que puede salir Bailey. Así que Bailey puede ser una muy buena carta, lo vendo. Y después llega un punto en el que, en este punto, lo hablaremos en el siguiente vídeo, ¿vale? En el que el mercado vuelve a subir. So, diciendo esto, vamos a chequear otras cartas diferentes para que veáis que no solo pasa con a tal, porque mucha gente va a decir, Senpai, también con los TOTS, los TOTS también te bajan de precio. Vamos a chequear a los TOTS de FIFA 21 para que todo el mundo vea. Vamos a chequear a un Kylian Mbappé. ¿Cómo se encontraba Kylian Mbappé? Porque si Kylian Mbappé es de las mejores cartas del juego, ¿por qué la gente lo paniquea? La gente lo paniquea todo. Se encontraba el día 8 o 9 de abril en 6.1 o 6.2 millones. Llegó a bajar hasta 4.3 millones el día 18. Si vemos el día 16, aquí lo tenemos en 5 millones, sale la votación, te baja hasta 4 puntos y pico. Vamos a chequear otro diferente, como por ejemplo Sergio Ramos, ¿vale? Otra carta muy diferente. Sergio Ramos, si chequeamos su gráfica, otra carta que se encontraba en 1.5 millones el día 8 de abril y el día 19 de abril baja básicamente 600k. Una burrada. Básicamente una burrada. Vamos a chequear otras cartas que no sean TOTS, Senpai. Y si tengo a un Neymar, tengo a un Neymar IF, ¿también me bajas de precio? También te va a bajar de precio. Solo quiero para que veáis que se den cuenta que no hay ninguna carta que se salve. Neymar IF, día 10 de abril, se encontraba en 1.7 y baja hasta un millón de monedas. Una bajada de 700k en esta carta. Así que para que veáis, Senpai, tengo a X carta y me va a bajar de... Sí, ¿vale? Todas las cartas del juego van a bajar de precio. O eso es lo que deberíamos de esperar. Actualmente, en este mercado de FIFA 22, ya estamos viendo un poco de esa bajada porque la gente se está esperando que Sheriff, para el que no sepa quién es Sheriff, es un filtrador de Twitter. Que si no tienes Twitter, te recomiendo que lo tengas. Y más que nada, lo que tienes que hacer es tener las notificaciones de Sheriff activas. Porque esta persona será la persona que diga, hey, en dos semanas tenemos los TOTS. O hey, ya han metido código de TOTS en el juego. Tener cuidado. Cuando Sheriff lo filtre, el mercado se empezará a ver afectado. Lo que yo personalmente haría actualmente es intentar empezar a vender cartas del equipo. Sé que muchos de ustedes ya tenéis muchas cartas que son intransferibles. Sé que sois unos viciados a los iconos. Si hacéis muchos iconos, muchos SBC. Así que si tienes dos o tres cartas intransferibles, yo personalmente empezaría a vender pronto. Porque creo que en el mercado no va a subir mucho más. Por ejemplo, este paquete se encuentra en $750. Puede que en los próximos dos días suba a $780. Pero puede también que mañana te filtren que salen los TOTS. En tres semanas la gente empiece a paniquear y ya mañana se ponga en $700K. Sólo ten mucho cuidado. Yo intentaría empezar a vender algunas cartas. No que paniques, ¿vale? No quiero que empecéis a paniquear porque paniquear actualmente no tiene ningún sentido. Pero, pero, intenta empezar a hacer un par de cambios en tu equipo. E intentar jugar con cartas intransferibles o cartas faratitas. Si queréis que haga un vídeo con cartas faratas que son buenas, ya que yo he probado muchas cartas, pónmelo en los comentarios y os puedo traer como 4, 5, 6 plantillas o jugadores que son baratos y que no se verán tan afectados por este bajón. Porque hay muchas cartas que no se verán tan afectadas. Y lo puedo hacer. Pero cartas como paquetá o cartas más caras serán las que más afectadas se verán. Una carta como paquetá que cuesta $800K puede que rebote y posiblemente lo haga cuando lleguen los TOTS. Pero, como es una carta tan cara, la gente va a paniquear más. No va a ser lo mismo una carta como paquetá que una carta como, por ejemplo, Niakate, ¿no? Creo que Niakate, no sé cuánto cuesta actualmente. Déjame chequearlo. Niakate, por ejemplo. Una carta como Niakate, ¿vale? Esta carta no puede ser muy paniqueada. Puede que te baje a lo mejor $10K. Pero una carta como paquetá te puede bajar fácilmente $200K. Solo para que te hagas una idea de qué puede pasar con el mercado, ¿no? Cartas más baratas no son tan afectadas, pero igualmente te bajan de precio un poco. Cartas más caras son las cartas más afectadas. Pero eso es lo que yo haría más que nada, intentar empezar a tener en mente vender cartas porque se viene un bajón interesante. Puede que el bajón se venga cuando Sherry lo filtre. Puede que se venga cuando sea cuando EA Sports, Twitter, los TOTS de la comunidad. Pero no sabemos cuándo es eso. Ya hemos dado más o menos una predicción. Actualmente, Sherry ha filtrado que para esta semana que entra, básicamente esta semana, tenemos otra promoción. Así que posiblemente sea después de esta promoción. No sé si va a ser de dos semanas, pero estamos a día 4. Esta promoción sale el día 7, que es el jueves, o el día 8. Porque me parece muy raro que la promoción que tenemos actualmente de showdowns acabe el jueves. Cuando usualmente acaban los viernes, acaba el jueves. Pero bueno, tenemos esto que acabaría el día 15 y puede que el día 15 ya veamos la votación. O entre el día 15 y el día 18 de abril ya empezamos a ver la votación para los TOTS. Y que los TOTS salgan el día 22. O puede que esto sea una promoción de dos semanas. Y el día entre el 19 y el 22 o 23 sean las votaciones de los TOTS. Y los TOTS salgan entre el 28 y el 29. Pero solo para que te acuerdes que todas las cartas bajarán de precio. Y que podrás comprarlas a un punto más barato. Y te puedes ahorrar mucha moneda. Y para eso estamos aquí. Para yo ayudarte a ahorrar monedas y llegar a los TOTS lo mejor posible. Si puedes vender ahora la paqueta, por ejemplo, en 750 y te baja a 600k. Son 150k que te vas a ahorrar para los TOTS que puedes usar para SBCs, para comprarte otra carta, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, este vídeo va a tener diferentes partes. Próxima parte será cuando será el mejor momento para comprar. Y aparte, comprar inversiones. Para que encima saquéis esas moneditas tan importantes. Pero bueno. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like. Un comentario. Nos vemos en el siguiente. Peace out.